Buenos días, Venezuela, nuevamente con ustedes aquí en Encendido. Buenos días, Ana Rosa. Muy buenos días, Frazo. Tuviste una jornada del fin de semana visitando varios sitios buscando el carné del PSUV. Extraordinaria jornada, ¿no? El carné del PSUV y la gente, porque lo más importante siempre es la gente que está detrás de todas las iniciativas del gobierno, que apoya los llamados que hace el ciudadano presidente de la República. Era bellísimo, tuve un encuentro el día de ayer, el día de domingo, con la gente en la plaza Caracas, donde por ahí tenemos unas imágenes, creo que el equipo de producción nos va a ayudar en algún momento para mostrarlas, ahí están, para mostrarles cómo la gente con la alegría, además que te enviaban saludos, Frazo. ¿Verdad? Todo el mundo de mí me pregunta por ti, como bueno, la gente piensa que vivimos juntos, ¿sabes? Debe ser que me parezco a tu hermano. Y es verdad, que sí se parece a mi hermano. Y bueno, y tenemos hoy un invitado que nos prestigia cada vez que llega aquí en esta mañana y se enciende con nosotros, el constituyente, el constitucionalista, como decía Nicolás en estos días en el TCJ, el presidente de la Comisión Constitucional Permanente, porque no solo fue en esta constituyente, sino en la anterior también, Germán Escarra. Hola, bienvenido, bienvenido. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Además, no... Claro que el honor es para mí. Ay, y de verdad para nosotros... Estar con ustedes, realmente. ...nos prestigia mucho. Un comentario, ¿qué le parece ese video con la comunicación de señas? Como te comentaba, es una joya espiritual, que además tiene un mensaje de inclusión inequívoco, claro, y muy en lo que va a ser el proceso constituyente actual, que es colocar normas fundamentales que tienen que ver con quienes tienen alguna discapacidad. Yo creo que el presidente ha dado un paso adelante muy claro en esta materia y nosotros lo apoyamos pues con mucha emoción, porque te repito, es una joya espiritual que nos reconcilia con la vida, con la parte bella, bonita, favorable de la vida. Bueno, justo de la foto que les comentaba, que pude tomar el día de ayer, me gustaría la doy, y no, si puedes colocar allí la foto donde están las personas con discapacidad, porque eran ellos personas de tercera edad, personas con discapacidad, jóvenes, bien variado allí. Tenemos una imagen, la imagen siguiente, donde se... Aquí están, miren. Y ellos me decían, Ana Rosa, yo quiero una foto, porque quiero apoyar y que mostremos los 10 millones de votos que le estamos pidiendo al... que le vamos a dar nosotros como pueblo al ciudadano presidente. Y fíjense ahí. Y eso lo comentaba el sábado cuando Darío vive aquí. El gran Darío. ¿Por qué la gente de la tercera edad tenía que inscribirse en el PSV? Bueno, y hablaba de todos los logros, y usted lo debe recordar, cuando yo era reportero, me tocaba tomarle fotos, cómo los perseguían con una ballena que compró el gobierno ADECO. El maltrato. Y maltrato. Le desmere al gobernador que los perseguía en el centro de Caracas. El maltrato, el menoscabo, la lesión a sus derechos, a veces hasta el desprecio. De verdad, hay que ver que la revolución bolivariana ha reivindicado en gran medida la dignidad de ellos y de los seres y personas más desposeídos, más vulnerables de la sociedad. Si algo caracteriza la revolución bolivariana es precisamente eso. Su apego, su amor, su capacidad de servicio a quienes menos tienen, a quienes son más vulnerables. Y el sentido de este proceso constituyente va por ahí. Bueno, y hablando de eso de desprecio y de todo, mire, vamos a ver el titular hoy de Últimas Noticias, en primera página, que dice... Perú no puede impedir a Venezuela ir a la cumbre. La Cancillería consideró la posición inca como errática y unilateral. Olga Reaza ratificó a su homóloga Cayetana Al-Jobin que su gobierno no tiene atribuida la facultad de decidir sobre la participación o no de un Estado miembro de las reuniones del Grupo de Lima. Vamos a ver un sonido de la Cancillería y luego al regreso quisiéramos, desde el punto de vista legal de la política internacional, y ustedes dos que la conocen muy bien, tanto Ana Rosa como el doctor Escarra, podamos ver qué es lo que está pasando. Nosotros sabemos lo que está a trasfondo. Después de la visita del secretario de Estado norteamericano, viene toda esta actitud de desprecio hacia esta revolución. Adelante con el video. Bueno, no es una decisión solo de Perú. Invadir el territorio peruano. A mí me recuerda esto, aquella situación cuando salió de la OEA Cuba, por instrucciones del imperio, se retira a Cuba y queda creo que México y Canadá, nada más con relaciones con Cuba. Una historia que se está contando nuevamente. ¿Qué opinión tiene? Ana Rosa. Ana Rosa. Doctor, no, desde el punto de vista jurídico, porque yo quisiera que usted la sustentara, ¿cuál es el principio que faculta que esta señora se pronuncie de esa manera? Porque no solamente lo que bien acertadamente decía Frazos, sino que no es solo la negativa, sino la intromisión en los asuntos internos de manera grosera. Y lo del grupo de Lima, que como lo señalábamos el otro día, Ana Rosa, no es más que una OEA en cuota. Como fueron derrotados en la OEA varias veces, ahora quedaron en ese grupo para manejarse de esa manera. Sí, evaluando el discurso, lamento que sea una dama, porque el conocimiento que tengo de las damas que son jefes de gobierno, jefes de Estado, cancilleres, siempre ha sido de mujeres muy talentosas, muy brillantes, más allá de las posturas ideológicas que se puedan tener. Es la experiencia, no solo en el continente, en Europa, en general en el mundo. Este es un hecho verdaderamente lamentable. Conceptualmente ya se está refiriendo, en realidad, es al jefe del Estado venezolano. Nosotros no hemos ido a una elección, está anunciada una elección que no se ha verificado y sobre la cual ella se pronuncia con anterioridad, menoscabando el principio de inmunidad y de soberanía que expresa el presidente Nicolás Maduro Moros. En segundo lugar, pareciera olvidarse que el autor de la cláusula democrática que da origen a la Carta Democrática Interamericana, por cierto, en Quebec, fue el presidente Chávez, fue la revolución bolivariana. Es a partir de la cláusula democrática que se desarrolla primero en Costa Rica y finalmente en Lima, Perú, lo que hoy conocemos como Carta Democrática Interamericana. Tercer lugar, ella habla, le llamó la atención a Ana Rosa y a mí también, ella habla de una pretendida, supuesta invasión. Venezuela no ha invadido nunca ningún territorio. Cuando salimos de nuestra frontera fue para dar la libertad, por cierto, al Perú, no solamente con Simón Bolívar, sino con el mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre, no solamente para darle la libertad, sino para organizar democráticamente el Estado peruano, para darle sentido a la República Peruana. En consecuencia, es un olvido grave de la historia, pero también del derecho internacional. El presidente peruano no tiene lo que es un anfitrión, o sea, él no tiene ninguna facultad para impedir que un dignatario, que un jefe de Estado, que un jefe de gobierno participe de ese evento. Por supuesto, debemos concluir, ya no solamente en el ámbito de los jurídicos, eso es un adefesio, eso es un disparate internacional, sino debemos concluir que eso está vinculado a las presiones norteamericanas, a la visita que han hecho los representantes del gobierno de Trump. y, bueno, de manera muy sumisa, muy lamentable, los libertadores deben tener lágrimas en el alma al ver como países como Perú, como Colombia, se han comportado con quien les dio la libertad y en algunos casos, como el caso de Colombia, el nacimiento como República. El ciudadano presidente de la República ha dicho que llueva, trueno, relampaguee, él va a asistir a esta invitación que se le ha hecho, porque es un derecho de la República. En el marco del principio de la autodeterminación de los pueblos, donde puede entonces Venezuela participar, ¿y cuáles serán los argumentos legales que tiene el presidente, en este caso, de ir a Perú y hacer respetar los derechos de los venezolanos? Bueno, en primer lugar, es la inmunidad que tiene como presidente y jefe de Estado. Él fue elegido democráticamente, él es un presidente democrático y el argumento central de la canciller es totalmente equívoco. Ella se está refiriendo a un hecho que no ha ocurrido, que son las elecciones convocadas para el 22 de abril. El presidente tiene legitimidad de origen y tiene legitimidad de funcionamiento, de desarrollo. Por lo tanto, su argumento es equivocado. Ahora, en el marco de la costumbre internacional, de las normas internacionales, de la convivencia internacional, no hay nada que pueda impedir que el presidente acuda a esa reunión. Claro está, me permito, ya esta es una opinión personal, me estoy saliendo un poco de la reflexión general. Claro está, independientemente de que tengan o no razón, yo pienso que no tiene razón el Perú, que está equivocado, que esto tendrá un costo muy alto en la historia de nuestras relaciones interamericanas. Creo que los asesores del presidente y el propio presidente deben evaluar bien su presencia en la República del Perú. No tanto por el hecho de la defensa de Venezuela, porque Venezuela se puede defender donde quiera que nosotros estemos. No olvidemos que el presidente preside el grupo de los 88. No olvidemos que el presidente es el líder del grupo de los no alineados. No olvidemos que el presidente y sobre todo su canciller, de manera muy brillante y excepcional en las últimas intervenciones en las Naciones Unidas, ha sido muy respaldado. De tal manera que Venezuela tiene una gravitación mundial e internacional indiscutible. Por su propia vocación internacional hacia la paz, hacia la concordia, hacia el entendimiento, pero también por lo que ella significa en el orden geopolítico, geoestratégico y geoeconómico mundial. Entonces el presidente debe, sin lugar a dudas, hacer una reflexión sobre lo que allí está ocurriendo. Ellos, la verdad, no están a las alturas del presidente Maduro, que es un estadista, es un estadista para la paz. No solo es un presidente, un jefe de Estado, un comandante de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, sino que es un estadista fundamental, además muy fundamental en el proceso revolucionario que se está llevando en Venezuela, y que es un paradigma para el concierto de las Naciones. Vamos y un corte, pero al regreso regresaríamos a las situaciones locales. La Asamblea Nacional Constituyente, después de su elección, logró un efecto importante en relación a la paz. Ese era el primer factor por el cual se decidía, vamos. Y el otro era la discusión de las materias económicas. ¿Cómo avanza eso? ¿Hasta cuándo podemos esperar de algunas acciones ahí contundentes contra esta inflación con lo elevado del costo de la vida? Y quisiéramos que al regreso comentara con esto. Ya regresamos con Germán Ecarra aquí en Encendidos. Continúa Encendidos. Seguimos aquí en Encendidos. Bueno, habíamos dado una pregunta, pero es que nos ha llegado por las redes, Ana Rosa, puntualmente. La gente, y luego vamos a responder lo que tiene que ver con la paz y la economía de la que hablamos anteriormente. ¿Debe de ir o no el presidente a Perú? No, no debe ir. Es decir, si yo pudiera aconsejarle y si lo veo, lo haría. En las próximas horas o días, con el mayor afecto y cariño invariable, le diría que evite esa reunión. Es más el costo en el orden político, en el orden incluso público, al que se expone, que es lo que realmente pudiera llanar. Porque la defensa de Venezuela, te reitero, se puede hacer en diversas instancias, en diversas entidades. Él acaba de dar una rueda de prensa internacional muy exitosa. De tal manera, pues que, por el contrario, yo creo que eso debe evitarse. Y bueno, al final, quienes están en el error son ellos. Ellos están creando una jurisprudencia, en el sentido lato de la palabra jurisprudencia, que se les va a revertir. No olvidemos que el presidente del Perú apenas rosa el 9, 11% de aceptación. Ayer, en las encuestas que salieron, el presidente Maduro tiene sobre el 35% de intención de voto y 45% de aceptación. El que más se le acerca, que es el empresario, tiene un 12%, después alguien que tiene el 9, otros que tienen 2 y la inmensa mayoría el 1%. Ese es el cuadro dicho ayer, de lo que son las encuestas, pues en esta materia. De tal manera que es un presidente que el país lo quiere mucho, el país lo respeta, internacionalmente tiene ganado un respeto. Porque al final está dando una batalla como pocos, frente al más grande imperio que haya conocido la humanidad después del imperio romano. Hay que ver lo que significa enfrentar de todas las maneras a los Estados Unidos, con toda la acción o multiplicidad de acciones que ha ejercido sobre Venezuela. Y el presidente Maduro ha ido desenvolviéndose, tomando decisiones, procurando proteger a su pueblo, proteger la república, nuestra soberanía, independencia y autodeterminación. El grupo de Lima, estábamos comentando, ¿qué papel juega si son 13 países contra los 36? Son 12 versus 35, pero mi pregunta iba dirigida, antes eso es importante, pero usted la recomendación de que no asista es por razones de seguridad, la seguridad personal del presidente. ¿O por el efecto político? Porque si son 35 países y solo 12 están en contra... No tanto, por razones de seguridad, sin entrar en jaquetonería, porque no se trata de eso, y mucho menos en el mundo internacional. Como tú sabes, yo he sido egresado del Instituto de Altos Estudios de la Defensa Nacional y procuro mantenerme al día en algunas cosas. La relación entre Perú y Venezuela, de poder y potencial, es superior la de Venezuela. El apresto operacional de nuestros militares es muy superior. Nosotros tenemos una Fuerza Armada Nacional Bolivariana extraordinaria y particularmente importante y definitiva a la hora de la defensa de la república. De tal manera que no es un tema exactamente de seguridad, es más de las consecuencias políticas en el orden continental y en el orden internacional. Pienso que el presidente es innecesario que vaya a esa cumbre en los términos en que lo está planteando, quien es el jefe de gobierno en el lugar donde se van a realizar. Es decir, el anfitrión. Si es verdad que no tiene facultad para eso, si es verdad que jurídicamente eso es inaceptable, ética y moralmente también, pero lo considero totalmente inútil e innecesario. Ahora, bueno, me había quedado el aire la pregunta. Ya logramos la paz. ¿Qué se está haciendo para la cuestión económica? Había un profesor francés, un escritor francés, llamado Renan, que él cuando habla del concepto de nación decía que era una consulta diaria permanente. Yo asimilo esa idea a la idea de la paz. La paz es una consulta permanente, el querer vivir en paz, el querer coexistir en paz, el querer desarrollar nuestros propósitos, aspiraciones, valores y creencias en paz. De tal manera que es una lucha permanente que, si bien es cierto, es un logro a vinicio inicial de la Asamblea Nacional Constituyente, no era tampoco el único objetivo, es el primero. Y así aparece en el decreto del primero de mayo. Pero el segundo es buscar un sistema económico alternativo y productivo distinto al sistema rentista petrolero. El tercero era consolidar, defender, proteger los grandes programas sociales, las misiones, las grandes misiones, también desarrollar el sistema de los consejos comunales y las comunas. Hay otra línea de actuación muy delicada, que es la que tiene que ver con los nuevos delitos. Esto de ese sector de la oposición, de quemar gente viva, porque se parece, no sé cuál será, pero al fenotipo chavista. Porque les parece que físicamente debe ser un chavista. Entonces, indudablemente, eso hay que tratarlo ahora con muchísimo cuidado. Incluso yo creo que más allá de la concepción de los delitos de odio. Pero también hay que tratar el tema de la corrupción con mucha fuerza, con mucha contundencia. Y un tema inusitado, anarrosa y frasos, que es el tema de, muy doloroso por lo demás, de la traición a la patria. Eso de pedir intervenciones militares en nuestro país es algo verdaderamente insólito. No sé si tú recuerdas la anécdota del general Castro con el general Matos, que era banquero y estaba preso, y era su opositor más radical. Y sin embargo, cuando se produce el bloqueo en Venezuela, el general Matos le dice, suélteme por un tiempo, porque en este momento tengo que estar al lado suyo defendiendo a la patria. Ve lo que eran los venezolanos. Y era un banquero. Y contrario al general Castro, pero fuerte. Y esa fue la conducta. Eso lo hemos perdido en el tiempo. Ahorita no importa ir de cunclilla a cualquier potencia, pedirle que intervenga como sea Venezuela, que menoscabe nuestra soberanía, nuestra autodeterminación, nuestra independencia. Sería verdaderamente grave que un país que tuvo a ese genio de la libertad, que fue Simón Bolívar, el más grande hombre de la humanidad, al menos en lo personal lo proclamo así, después de Cristo, sin lugar a dudas, y con esa trayectoria histórica, ese patrimonio histórico y cultural, nosotros vayamos a ceder ante esa idea novedosa de la traición a la patria. Entonces, ahí hay que ser especialmente severos. Yo en lo personal he venido trabajando en el tema, revisando los distintos sistemas penales en el mundo sobre esta materia para ya hacer la propuesta que corresponde. Luego viene el tema de la no injerencia. Es otra de las líneas del decreto del primero de mayo. La soberanía, el cómo se... Ahorita lo comentaba Ana Rosa, cómo opinan, intervienen otros países en nuestros asuntos internos, domésticos, locales, en nuestras decisiones. El presidente colombiano desvergonzadamente... Bueno, yo no voy a reconocer esa elección, pero, por favor, ¿quién es usted? O sea, ¿qué es eso? ¿Usted es el Consejo Nacional Electoral? ¿Usted es el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela? ¿Quién es usted? Una persona que tiene menos del 9% en este momento de aceptación de su pueblo, porque al final no cumplió con ninguna de las promesas que había hecho. Y lo que está utilizando este movimiento migratorio de venezolanos para que recibir de entidades internacionales grandes cantidades en dólares, que ya sabemos a dónde va a parar eso. Bueno, frente a eso está el otro tema ya desarrollado. El presidente insistió mucho en un capítulo sobre la juventud, un capítulo sobre los derechos de la mujer, avanzar más. Ya habíamos avanzado en el 99, pero es verdad, hay que avanzar más, con más fuerza, yo diría con más radicalismo en el tema. Y, aparte de eso, termina con algo que alguna vez le causa gracia. Yo, la verdad, no he logrado entender por qué es gracioso el tema para algunos sectores de la oposición y se ríen de aquello. Porque en la última de las líneas del decreto del 1 de mayo se habla de la protección y salvación de la vida en el planeta y de cómo debemos trabajar con mucha seriedad en la protección ambiental, en el tema de la contaminación, del cambio climático, entre otros aspectos. Entonces, hay todo un plexo de propuestas, de posibilidades que ya están en el decreto del 1 de mayo y sobre las que el proceso constituyente viene actuando. Ahora, en el orden económico, el presidente presentó ocho leyes económicas, ya se aprobaron siete. Hemos aprobado 30 artículos de la última propuesta de leyes sobre el acceso a los bienes, la regulación de los precios, el ir a precios justos. Es una ley extensa, tiene un poco más de 100 artículos. Creo que quedamos en los artículos 33 por allí y mañana seguramente debemos avanzar mucho o terminar la aprobación de esta ley constitucional, con lo cual el conjunto de las propuestas económicas ya estarían aprobadas y corresponde a la entidad ejecutiva actuar, actuar de manera inmediata, actuar fuerte. Estamos frente a hechos muy criminales, estamos frente a delitos verdaderamente graves como son los que tienen que ver con las medicinas, la seguridad alimentaria de nuestra población. La señora Mercedes Jarao, quien veíamos que hacía las declaraciones funcionarias del Perú, hablaba y usted hizo referencia sobre la, usó la palabra invasión, que nosotros como venezolanos podríamos estar intentando invadir el Perú. Pero desde este lado de nuestra frontera se ha escuchado fuertemente el rumor de la invasión, bien por un falso positivo desde Colombia, por caos en Brasil, por situaciones conflictivas incluso con Perú y países vecinos. Como desde el punto de vista de la soberanía, ¿cuáles son las estrategias que está llevando a cabo la Asamblea Nacional Constituyente para hacer frente a esa ola de rumores? Ya regresamos. Ya venimos. Con todo gusto, con todo gusto. Continúa Encendidos. Ya estamos de regreso en Encendidos y estamos conversando con el doctor Escarra. Dejamos entonces en esta pausa, en este negro, porque ya estuvimos conversando, que le llaman negro. Dejamos en la pausa. Doctor, la pregunta sobre la invasión, ¿no? Nos hacía referencia a la ciudadana del Perú de la posibilidad de que nosotros como venezolanos estemos invadiendo las fronteras y la extensión del terreno peruano con la actitud y la posición del presidente de ir a esta cumbre. Pero desde este lado de las fronteras mucho se ha hablado de la invasión. Veíamos del falso positivo en Colombia, incluso unos pronunciamientos de parte de funcionarios del Brasil de apoyar a Guyana en este diferentimiento que ayer se cumplían el sábado, 52 años. Y, ¿cómo estamos entonces desde la Asamblea Nacional Constituyente protegiendo y ejerciendo acciones de soberanía en nuestras fronteras? Bueno, ahí hay una comisión de soberanía que preside Gerardo Márquez y que viene haciendo una extraordinaria labor en la relación con los cuatro componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, la planificación de seguridad y defensa, el tema de fronteras, entre otros, de verdad, una muy extraordinaria labor. Ahí está canalizándose todas las decisiones que eventualmente pudiera tomar la Asamblea Constituyente ante la verificación de cualquiera de estas hipótesis. No debemos olvidar que nosotros estamos en un conflicto o en una guerra multidimensional. No es de una sola dimensión. Hay una dimensión psicológica en la que trabajan muy bien los Estados Unidos y quienes lo acompañan y está dirigida fundamentalmente a crear zozobra, a crear inquietud, a crear dudas en la población venezolana. Venezuela, como te decía, tiene en primer lugar un oposicionamiento internacional muy importante. Tiene relaciones con países fundamentales como lo serían China y Rusia quienes están atentos a lo que está ocurriendo aquí en Venezuela tal como podemos deducirlo de sus voceras cada vez que ocurre algún hecho ellos se pronuncian inmediatamente proclamando la no intervención y el respeto a la soberanía a los asuntos internos de Venezuela. Venezuela a la vez está muy preparada tanto en el plano militar clásico, tradicional de defensa de la nación como en otro plano en otra manera de concebir el conflicto y que por supuesto no lo voy a referir aquí pero que parte de la idea de la incorporación de la población organizada entre otros aspectos. Ahora en el caso del Brasil no es ninguna novedad hay una obra que se llama Geopolítica del Brasil y allí él expone y eso lo estudian los militares brasileños ahí él expone como a la hora de un conflicto Brasil debe apoyar a Guyana y no a Venezuela porque esa área ellos lo llaman plataforma de maniobra que le permitiría al Brasil tener una presencia importante en el Caribe eso en el orden geopolítico de tal manera que no es una novedad esa doctrina por supuesto esa doctrina cede ante las relaciones democráticas y por supuesto que cedería cambiaría la hipótesis sería distinta si Lula llegara a la presidencia de la República como todos esperamos que ocurra y como el pueblo del Brasil así lo quiere en el caso de Colombia no es la primera vez que Colombia aprovecha un conflicto interno para dar un zarpazo en el área fronteriza ese es el ejemplo del tratado del 41 que permitió que nosotros perdiéramos la guajira y que ellos miraran con dificultad pero miraran hacia aguas interiores venezolanas que no les corresponde bajo ninguna circunstancia gracias a Dios ahí están los monjes y las hipótesis que ha manejado Venezuela como doctrina de Estado son muy claras en esta materia y siempre habrá que hacer un reconocimiento al general Marcos Pérez Jiménez cuando hubo un movimiento militar hacia esa zona y el general Marcos Pérez Jiménez movió la aviación y el canciller por cierto de apellido Holguín reconoció enviando una nota a Luis Jerónimo Pietri nuestro embajador en Bogotá reconoció en esa nota nuestra autoridad soberana sobre los monjes es a partir de esa nota que ellos después intentaron anular pero que no es anulable de acuerdo al derecho internacional público de acuerdo a esa nota pues en el orden jurídico nosotros tenemos una plena soberanía en esa área algunos han puesto sus ojos en Isla de Aves ese es un conflicto que viene incluso desde el general Páez y ahorita tenemos una situación muy delicada porque a raíz de unas convenciones y acuerdos de la cuarta república para atrás resulta que en Isla de Aves nosotros no podemos sobrevolar si no tenemos permiso de Puerto Rico y los Estados Unidos es un hecho curioso es lo que algunos llaman soberanía restringida yo me niego ese concepto para mí o se es soberano o no se es soberano y en eso está trabajando la asamblea constituyente para la preservación clara inequívoca de nuestras fronteras en el caso de lo que ocurre con Guyana nosotros tenemos una política de estado invariable que es no salirnos de los acuerdos de Inebra allí se plantea las partes que busquen una salida práctica y en eso se está los tiempos internacionales son distintos a los tiempos procesales internos y con la debida paciencia conocimiento sabiduría estrategia y convicción patriótica nosotros recuperaremos todo lo que son nuestros derechos en el territorio venezolano de ese equipo ahora el secretario general de las Naciones Unidas señaló que había que ir a la Haya tiene un desconocimiento jurídico porque en primer lugar sería violar el acuerdo de Ginebra y en segundo lugar tendrían que desconocer el acuerdo de Ginebra las partes lo que no ha ocurrido usted habla del problema de Colombia Colombia es un país históricamente en guerra interna no solo la FARC el ELN el narcotráfico los paramilitares todo eso hay un hecho que seguramente no recuerdo el momento que se acuerda la fragata Calda claro eso es más reciente que lo de la Guajira más reciente que la Guajira que fue bajo el gobierno de Lucinchi creo que se metieron pues en las aguas venezolanas que por poco no se genera otro conflicto y salieron también y salieron también porque nuestra fragata misilística le dio un espacio de tiempo para retirarse ahí nuestra marina actuó extraordinariamente bien lo hizo con gran sentido patriótico y está en un libro las grabaciones donde el que dirigía la fragata misilística apuntó y le dijo tiene tantos minutos para retirarse se tuvieron que retirar pero en un acto de soberanía venezolana viendo todo esto y lo que es la actitud del presidente Santos que ya una vez siendo ministro de defensa por donde el de Uribe entró a territorio ecuatoriano que eso no hay que temer por todos estos antecedentes nosotros tendríamos que temer si no tuviéramos la fuerza armada nacional bolivariana que tenemos con gran mérito con gran apresto operacional con sentido patriótico y con sentido de soberanía y si no estuviéramos claros en que los sectores digamos de traición que se ubican en la traición a la patria son muy minoritarios la inmensa mayoría del país todos nosotros tú haces la encuesta aquí y te darás cuenta que es unánime haremos respetar nuestra soberanía así como en materia militar se dice nuestros militares tienen un excelente apresto operacional nosotros tenemos un gran apresto en nuestra conciencia y en nuestras convicciones para defender la soberanía nacional no desearíamos que ocurriera no olvides que Colombia nace en Angostura en 1819 en aquel congreso constituyente además de aprobar la constitución presentada por el padre libertador Simón Bolívar se aprueba la ley fundamental de Colombia y ahí nace Colombia la verdad es que sería muy lamentable un encuentro bélico de esa naturaleza pero Venezuela se hará respetar en el momento en que sea menester y que sea necesario sin que eso signifique ceder ante los principios y los valores de la paz de la concordia de la hermandad hay que ver lo que significa en términos de pueblo una confrontación de esta el pueblo venezolano quiere mucho al pueblo colombiano y el pueblo colombiano al venezolano es un tema de las élites es un tema de las oligarquías es un tema de la plutocracia el presidente santo pertenece a la plutocracia y está caracterizado por la traición toda su trayectoria es una suma de traición una cuestión genéticamente santanderista claro porque es el síndrome de Santander no olvidemos lo que Santander significó también algunos venezolanos lo que Santander significó en el magnicidio no se dice correctamente intento de magnicidio pero es para facilitar la comprensión el intento de magnicidio el intento de asesinato al padre libertador Simón Bolívar eso es lo que respecta a Santander Santander es el que impide que el libertador intervenga en la convención de Ocaña porque le tiene miedo y Santander es el que bueno enfrenta Manuel Azán la libertadora del libertador y es el que enfrenta también de manera traidora a los intereses eso debe ser lo que tiene el presidente de Perú con Nicolás que también le tendrá miedo de que vaya a la cumbre bueno agradecimiento porque está frente a un estadista acuérdate ellos no son estadistas cuando tú me hablas de Santos me hablas de Macri me habla del presidente del Perú bueno son unos presidentes muy menguados en su apreciación popular y con el apoyo del pueblo pero ellos no tienen de ninguna manera la dimensión de estadista que tiene Nicolás Maduro Moro sin lugar a dudas nos tomamos unos minutos más y le pedimos disculpas a nuestros amigos de Alain y agradecidísimo doctor Escarra por haber encendido usted en este comienzo de semana haber encendido las pantallas venezolanas de televisión nosotros nos veremos mañana para seguir defendiendo la libertad de expresión aquí en Venezuela recuerden por favor que Venezuela nos tiene y nos merece así optimistas y trabajadores nos vemos mañana bien temprano por la señal de Venezuela en la televisión Chau